¡Anda, Brian, deprisa! Ya voy, ya voy, ya voy. Lo hago lo más rápido posible. Déjame pasar, por favor. Vete, el baño no está en servicio. ¿Quién dice que no está en servicio? ¿Y qué haces con ese letrero? No, no es asunto tuyo. Y vete de aquí antes de que te haga comer tus gafas, Lester. Quita tus sucias manos de encima. Ya está, vámonos. Mujeres. Hombres. Corky, Corky, ¿cómo estás? Oye, ¿podrías hacernos un favor? El entrenador quiere ver al equipo de fútbol en el campo, pero están en el baño y no escucharon el silbato. Yo debo irme, así que podrías entrar y silbar para que escuchen. ¿Harías eso? ¿Sí? Solo te aposilbar. Lo más fuerte que puedas. Gracias. ¡Gracias! La vida sigue su curso. Protagonistas... Viles Mintrovich. Patti Lupón. Christopher Burke. Patti Lupón. Molly plays at home and does her pretty face. And in the evening she still sings it with the band. Oh la di, oh la da, life goes on. Oh la la, how the life goes on. Oh la di, oh la da, life goes on. Oh la la, how the life goes on. Oh la di, oh la da, life goes on. Oh la la, how the life goes on. Y Arnold, el perro semimaravilla. Tu padre nos prometió un nuevo baño. Corky, ahora vamos a tomar la ley en nuestras propias manos. ¿Cómo me veo? Bonita como una princesa india. ¿Una princesa india? Ah, gracias. Ten. Acaba de contarme. ¿No tuviste problemas? No mamá. El maestro me creyó. ¿Castigaron a los muchachos? No quiero ser delator. Corky. Tú no tienes que protegerlos. Muéstame quiénes son y les daré su merecido. Por favor mamá, yo sé cuidarme solo. Muy bien cielo. Pero si sucede de nuevo, por favor. Házmelo saber. De acuerdo mamá. Bien. Bien. Bienvenido a la tribu. Mañana haremos las nominaciones para el presidente del nuevo ingreso. ¿Alguien de este grupo piensa postularse? No. ¿Por qué no? ¿Creen que la política es aburrida? Corrupta. Vamos, digan algo. ¿Para qué nos molestamos en hacer elecciones? ¿Alguien lo sabe? Le cero. Supuestamente practicamos la participación democrática, pero todo es absurdo. Bien. ¿Por qué dices eso? Las elecciones escolares son un juego. Los más populares siempre ganan. No siempre es así. Claro que sí. Alguien puede tener buenas ideas, pero si no es del grupo y si no es apuesto, seguro perderá. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, claro. Es verdad. ¿Quién querría ver la escuela tapizada de carteles con el rostro de Lester? Basta ya, Ruso. Miren, quiero que todos tomen esto en serio y lo piensen. Los muchachos en China estuvieron muriendo por su derecho a votar. El voto es algo sagrado. Les da a los débiles la oportunidad de enfrentar a los fuertes. El hombre pequeño puede asestar un golpe contra la injusticia. Los votos acaban con guerras. Así que por favor no sean cínicos. Lo último que necesita este país es más cinismo. Ya voy, ya voy. Elijo a Beltrum. Yo a Hall. Yo pido a Bessic. Yo a Robinson. Melino. Dorfman. Pido, elijo a Graham y a Harold. Vamos a jugar. Faltan ellos dos. Olvídalos. Vamos a jugar. Oye. Oye, no puedes dejarme aquí. Tengo derecho a jugar. Juega con Cork y harán un buen equipo. El cerebro y el descerebrado. Jajaja. 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 ¿Por qué es tan malo? Porque es un pelmazo. ¿Escuchaste, Ruso? Eres un pelmazo. No vas a salirte con la tuya. Reirás ahora, pero yo acabaré riendo al final. ¿Sabes por qué? Porque tengo un IQ de 190 y seré presidente de los Estados Unidos algún día y tú vas a ser empacador de un maldito supermercado. ¿Lo quieren una bolsa de papel o una de plástico? No estés triste, Lester. Oye, no te ofendas, pero no necesito de tu compasión, Thatcher. Vaya. ¿Qué destino? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ve a los muchachos. Tan felices con sus insípidos objetos de adolescentes, chicas, fiestas, rock and roll. Pues, no necesito nada de eso. Me tengo a mí. Solo eso necesito. No tienes ni la menor idea de lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿O sí? Lester, tengo sentimientos igual que tú. Muy bien. El proceso de postulación queda abierto. Cada postulado tendrá que aceptar o rechazar la nominación. Además, cada postulación debe ser secundada. ¿Alguna pregunta? Lester. ¿Uno mismo se puede postular? Sí, por supuesto, lo siento. ¿Podemos empezar? Hazlo, Rona. Nos vamos a repetir. ¿Rona? Quiero nominar a Charles Thatcher para presidente de reciente ingreso. Bien. Antes de proceder, Rona, quiero hablar contigo un momento, por favor. Si esta es tu idea de una broma, no me parece muy graciosa. ¿Cómo que broma? Creo que Corky sería un buen presidente. Siéntate, Rona. Bueno, fuiste postulado, Charles. ¿Aceptas el puesto? Sí, con gusto. ¡Eh, Corky! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¿Alguien se junta la postulación? ¡Yo! Pues, ahora ya tenemos... ...una persona postulada. ¿Hay alguien más? Yo postulo a mi persona. Lester J. Fitchman para presidente de nuevo ingreso. Un voto por mí es un voto por la libertad. Un voto que... A ver, a ver, a ver. Calma. Silencio. Por favor, por favor, Lester. Tienen que secundarte antes de que inicies la campaña. A ver, ¿quién secunda la postulación? Por favor, solo elegir un voto. Yo secundo la postulación. ¡Muy bien! 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 ¿Qué intentas hacer, Taché? ¿Eh? Soy tu rival. ¿Por qué secundaste mi nominación? ¿Qué... ¿Qué intentas? Oye, voy a competir contigo ¿Qué no te interesa ganar? Claro ¿Y entonces por qué lo haces? Yo no soy tu amigo y tampoco he sido amable contigo Lo hice para que no te sientas mal Vaya, no sabes nada sobre política, ¿no es así? Este es un mundo malo Los perros comen perros, esa es la realidad ¿Quién come perros? Pues nadie, es solo que... Oye, chico, me llamo Corky Sí, Corky Finalmente todo quedará entre tú, yo y Steve Smith Él les ha puesto, tiene dientes perfectos Va a ser picadillo de ti y de mí Les... debes tener confianza en ti ¡Corky! ¡Corre! Hola, apuesto No te sientes con Lester, es odioso Déjame en paz, por favor Te tenemos una sorpresa, Corky ¿Están listas? Ahora ¡Corky para presidente porque es muy inteligente! ¡Corky para presidente porque es muy inteligente! Es mi amiga No es tu amiga, es solo un voto por compasión Oye, acabo de descubrir algo Yo no puedo ganar Pero tú, tú sí lo harás Claro que sí No es una fantasía, lo digo en serio Puedes atraer mucha atención Los demás te escucharán Porque... porque eres diferente Podrás ganar con los conceptos correctos ¿Cuál es el tema de tu campaña? No importa, tengo un millón de temas Oye, Corky Lo que necesitas es un director de campaña Requieres de varios discursos Y alguien con tanta inteligencia Que le gane a Steve Smith y a sus monigotes Le diré a mi hermana Estoy hablando de mí Si prometes escucharme Yo me retiraré y me haré cargo de tu campaña ¿Qué dices? ¿Es un trato? Prepárense mis populares enemigos Hay muchos modos de pelar un gato Ya te dije que estamos haciendo esto al revés Se debe hacer la plomería y la electricidad primero Y después puedes empapelar y debes pintar Al derecho o al revés o como quieras Necesitamos un baño más Arnold ¿Estás ayudando o supervisando? ¡Tarán! Cuidado, cuidado Ayúdame ¿Saben una cosa? Todo el universo se viene abajo Y ustedes están jugando a empapelar un baño ¿Escuchaste algo? Creo que sí Sonó como un adolescente indignado Papá, este no es el momento para bromear Postularon a Corky para presidente Sí, bueno, eso ya lo sabíamos ¿Cómo, permiso? ¿Y le van a permitir hacerlo? Hablamos con el maestro y con el director No tienen reglas que impidan a un niño especial postularse ¿Y si ellos no van a obstaculizarlo? ¿Por qué nosotros? Porque es una broma Todo el asunto es una broma ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes eso? Porque Ronald Lieberman lo nominó solo por eso Pero muchos chicos lo secundaron Corky se siente feliz por ello Dice que peleará contra la injusticia Y perderá y sufrirá Y ustedes van a ser culpables de eso Escucha, él pierde y lo lastiman todo el tiempo Pero se recupera y sigue adelante Linda, sé que él querría que lo apoyaras Lo siento No quiero participar Y el hecho de que no esté de acuerdo No significa que lo quiera menos que ustedes No lo entiende Lo sé, pero es muy difícil para él Arnold Ahora la magia está en el movimiento de las manos Vaya ¿Tienes hambre? ¿Quieres roer un hueso del perro? Tal como creí ¿Acaso no sabe ella que las pinturas de aceite son tóxicas? ¿O es que ella ignora que se pueden comprar productos no tóxicos? No, 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 no ¿Qué pasa aquí? Un momento Si quieres decirle algo a Libby Díselo tú misma ¿Qué es eso de ella? No puedo hacer eso ¿Por qué no? Porque no nos hablamos Y por favor mantenga la puerta cerrada Este olor me produce jaqueca ¿Gru? Sí Llévame un asilo para ancianos ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, mucho Bien Ahora Trata de memorizar este discurso Compañeros de nuevo ingreso Lester Son muchas palabras Tranquilízate Yo seré quien hable durante la campaña Pero Tú tienes que decir el discurso para el día de la elección Ahora Empecemos a doblar los volantes para introducirlos en las capetas Corky Mañana temprano De acuerdo El que madruga se lleva la mayor parte Steve Smith iniciará su campaña la próxima semana Vamos a adelantarnosles y empezaremos a construir el gran momento Venceremos ¿Sí? Vamos a parecer como los de abajo Eso nos va a ayudar También hay que ser agresivos Pintaremos tu nombre por todas partes Ah, por cierto Necesitamos banderillas Pero Lester Eso cuesta muy caro Ay, no será problema Mis padres se están divorciando Así que darán lo que pida para aliviar sus conciencias ¿Se divorcian? Ajá Lester Lester, lo siento Corky, no lo tomes a mal No me gusta que nadie me toque ¿De acuerdo? Ni Ni un amigo Aclaremos una cosa Estamos juntos en este negocio Yo no tengo amigos No confío en los amigos Y no confío en nadie ¿Ni en tus padres? Antes confiaba ¿Pero a qué me llevó? La triste realidad es que te abres al prójimo y te destruyen Ya me cansé de esas cosas En lo futuro Solo me preocuparé por el número uno Lester, qué raro eres Sí Así que tú eres el que está haciendo que mi perro parezca pelota Prepárate para el castigo de cosquillas ¿Tu familia es impresa? ¿Así como? ¿Siempre se abrazan? A mí no Sí, yo diría que somos muy afectuosos No ¿Sabes cuántos gérmenes se están comunicando? Uy, es un asco Lester, ¿por qué ayudas a que se burlen de mi hermano? Estás equivocada Vamos a lograr que se burlen de ellos ¿Eso crees? Claro Cuando ganemos y obtengamos poder Nosotros manejaremos todo Decidiremos qué bandas tocarán para los bailes Decidiremos a quién elegir para los eventos especiales Y tal vez Algunas decisiones no les agraden mucho a ciertos miembros del cuerpo estudiantil ¿Entiendes? Solo buscas vengarte No veo por qué no Pero Corky no sabe lo que es la venganza Él solo quiere hacer el bien Es la belleza de la política Todos obtienen lo que quieren Únete beca Vamos a ganar Ya tendremos fuerza ¿Por qué estás tan seguro? Espera a ver nuestra campaña Tacha para presidente Bote Por Corky Tacha No, un poco más arriba Ya casi te lo puedo Más Espera Ahí Ahí está bien Ah, muy bien No, Lester No seas aguafiestas Vaya Corky se está lanzando en grande, ¿verdad? Es el loco de Lester Ha convencido a mi hermano de que puede ganar Tal vez sí gane Por favor, contra Steve Smith Todo es una broma Una diversión para gente enferma Como Rona Lieberman Rona no es tan mala Tyler, ¿qué te pasa? Hazme un favor, ¿quieres? Eres el ídolo de Corky Si le dices que se retire Seguro te hará caso Mira, beca Yo los estimo mucho Pero la verdad No quiero involucrarme ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Tengo mis razones ¿Qué razón tienes? Tú y Corky son los únicos de la escuela Que saben que mi hermano También padece Down Y quiero que siga siendo así Si no te importa ¿Por qué? Me gusta tener una vida privada Mi padre también es así No nos gusta comentar Asuntos íntimos con los demás ¿Entiendes? Pero eso está mal, Tyler No puedes ocultar un secreto así Por siempre Te avergüenzas de un miembro de tu familia No me avergüenzo ¡Claro que sí! Ah, y tú te sentirás muy a gusto con ello, ¿no? No te veo recorrer la escuela gritando Oigan, tengo un hermano especial Yo me siento orgullosa de mi hermano ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo apoyas en las elecciones? Porque no quiero ver que lo lastimen Por eso No, no quieres que te lastimen Sabes que se fijan en él Y te desagrada que se fijen también en ti Así que no vengas a predicar Porque en el interior eres igual a mí Nos hacen trabajar hasta morir Y que no sirven de almuerzo ¡Carne misteriosa! ¡No, no, no! ¡Es horrible! Bien ¿Saben lo que los alumnos de la preparatoria Linco tienen en su cafetería? Mantecados Pasteles Incluso tienen una máquina para sodas Cuando yo sea electo ¡Tendremos también sodas! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! Gracias, Steve Colqui Thatcher quiere que piensen en esta pregunta Háganlo con honestidad ¿En lo personal son populares? ¿En lo personal se sienten miembros del grupo? Pues sí, lo somos Sí, desde luego, claro que sí Seguro que sí Si su respuesta es sí Pertenecen a una minoría elitista Y deben votar por Steve Smith Sí Si su respuesta es no Si se sienten rechazados O humillados O se burlan de ustedes sin motivo Si algo de esto les ha pasado Pertenecen a la gran mayoría de personas que no están dentro ¿Por qué votar por personas arrogantes que los miran hacia abajo? Voten por Corky A él le importan Yo pienso en ustedes y en todos los indefensos ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos a Corky! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! 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 Oye, Brian Me gustó como atrapaste mi pase esta mañana Muy bien, ¿eh? Sí, gracias ¡Corky! Dame un favor, ¿sí? ¿De qué pasa, Corky? ¿Estás bromeando? No nos habíamos divertido tanto desde que empezó la escuela Sí, pero a sus expensas ¿Y qué? ¡Es un bobo! No tiene idea de lo que está pasando ¡Corky! ¡Vámonos de aquí! Tenemos práctica de fútbol ¡Bien hecho, Corky! Estamos armando mucho ruido, ¿verdad, Corky? Iré a verte más tarde para ayudarte con el discurso Quisiera que tú lo hicieras Porque tengo mucho miedo Ah, no puedo Es el importante, pero Me sentaré frente a ti Así que no te preocupes No te dejaré solo Yo estoy ¿Sí? ¿Ya somos amigos? Sí Podría decirse eso Estoy muy feliz Oye Basta de sentimentalismos A trabajar Corky 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 Ahora, Charles Thatcher, ¿juras solemnemente preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos? ¡Lo juro! Ya puedes iniciar tu discurso. ¡Gordy! 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 ¡Compañeros de nuevo ingreso! Yo. Yo. ¿Le comió la lengua al ratón? Yo. ¿Y los cuatro ojos? Yo. ¡Habla! Yo. ¿Le comió la lengua al ratón? ¿Y los cuatro ojos? ¡Habla! ¿Le comió la lengua al ratón? ¿Y los cuatro ojos? ¡Habla! 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 ¿Qué fue una pesadilla? Está bien, ya pasó. ¿Qué te preocupa? Tengo miedo del día de las elecciones. ¿Tienes perder? No, tengo miedo del discurso. ¿Qué tal si no me salen las palabras? ¿Lo memorizaste? Es lo que intento. Estoy esforzándome mucho. Sí, a veces pasas y... Trabajas duro, cubres todos los puntos. Pero aún queda una pequeña parte que... Que te asusta. A mí me pasa igual. ¿En serio? Sí. ¿Sabes qué hago al respecto? Aspiro profundo. Me relajo. Y abro mi corazón. En donde siento el temor. Y entonces le digo... Con gentileza, pero con firmeza. Oye, amiguito. No vas a detenerme. Ya te conozco. Así que no tienes de qué preocuparte más. ¿Entiendes? ¿Y desaparece? A veces. A veces no. Pero al menos ya sabe... Que yo estoy al tanto. Oye... Te quiero mucho. Y yo te quiero a ti. ¿Viste a Pech por la mañana? Sí. ¿1,200 dólares por trabajos dentales? ¿Este sujeto es un asaltante o qué? Era de esperarse. Son dos coronas nuevas y cuatro amalgamas. Pero con 1,200 me compro una cabeza nueva. Dime. ¿Hablaste con ella? Nos gruñimos. ¿Ya es un adelanto? Sí lo es. Ayer nos miramos como dos enemigas solamente. Liv, esto es algo ridículo. Hay solo tres mujeres en el mundo a quienes yo amo. Y si dos están en guerra, me duele. ¿Qué quieres que haga? Ella actuó así desde que rompió con Glenn. De repente soy su enemiga. Ni siquiera desea decirme que le molesta. Esto ha llegado lejos. Voy a hablar con ella. Ten cuidado, Drew. Ha tenido una decepción. No la molestes. Creí que estabas enfadada con ella. No estoy. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? Estás loca. ¿Lo sabías? Drew. ¿Viste a Corp cuando salió hacia la escuela? Sí. Tan orgulloso. Que así le reventaba la camisa. ¿Crees que pueda ganar? Eso no importa. ¿Sabes? Él me dijo ayer... Dijo, oye. Yo soy como los demás ahora. Me aceptaron. Está tan feliz. ¿Recuerdas cuando era bebé y aún no sabíamos si iba a poder caminar o no? Iba a misa todos los días. Se me acabaron las rodillas. Por favor, señor. Permite que haga las cosas que hace cualquier niño. Dejemos que se infle como globo. Es normal. Sí. Puede ganar. Puede perder. Pero que siga adelante. Hola, Corqui. ¿Podría serme un autógrafo? No, nunca en la comida. ¿Quién limpia todo esto? El grupo de limpieza. Esto está horrible. Lester, por favor, toma nota. Claro, sí. Corqui, te estás poniendo muy pesado. No, es verdad. Corqui. Corqui, ven acá. Corqui, ¿no vas a comer nada? No tengo hambre. Corqui, siéntate. No hables con ella. Beca, tú no eres mi mamá, ¿entiendes? Eso, eh. ¡Bravo! Así se habla, Corqui. Lleva el de aquí y lleva los pantalones. Eso, eso. ¡Oh, qué fuerza! Hola, Rona. Esto es para ti. ¿No quieres ponérmelo? Eso. Mucho cuidado, Corqui. ¿A dónde estás mirando? Con cuidado. ¿Qué pasa con los hombres? Todos se vuelven unos bobos por un cabello rubio y glándulas desarrolladas. Beca, ¿qué pasaría si Corqui perdiera? Dijiste que ganarían. Y así será. Solo quería saber eso. ¿Lo resistiría? ¿Le haría daño? No puedo creer lo que oigo. ¿Es que Lester Fitchman realmente puede preocuparse por alguien más? No seas exagerada. Solo quería saber qué pasaría. Es todo. Bueno, creo que perder no sería grave. Pero si supiera que todos esos se burlan de él, eso sí le dolería. Muy bien, Corqui. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me gusta. Tyler. Mis padres llegarán tarde a casa. ¿Quisieras ir? Creo que no. ¿Por qué no? No me gusta lo que haces con Corqui. No, es gracioso. ¿Y qué hago con Corqui? Tú sabes lo que haces. Te burlas de un chico que es indefenso. Yo no me burlo. Brian y los demás tal vez lo hagan, pero a mí sí me agrada. Sí, claro que sí. ¡Tyler! ¿Quieres que vaya más tarde? ¿O tú y Tyler prefieren estar solos? Olvídalo. Tyler no piensa ir. ¿Por qué no? Está enfadado conmigo. Cree que no soy amable con Corqui. No lo entiendo. ¿Qué es lo que ve en ese cadete del espacio? No lo sé. Pero algo seguro. Si quieres tener a Tyler, tendrás que ser gentil con Corqui. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Fingir que es normal? ¿Invitarlo a fiestas? A Tyler le gustaría. Sabes, tienes razón. Vamos, Tiff. Espero que únete ahí. ¿Él siempre ha sido así? ¿Tan confiado? Siempre. Es interesante. Tu hermano es como si le faltara una pieza. Pero, por otro lado, tiene algo bueno. Posee algo que nosotros ya no... ¿Tú crees en Dios? ¿Qué? ¿Qué si crees en Dios? ¿Y eso qué tiene que ver? Solo responde. Sí. Creo que debe existir Dios, seguro. Yo no estoy muy convencido aún, pero... Si existe Dios... ¿Por qué enviaría a Corqui aquí, a este nido de serpientes? Tyler vendrá a mi casa esta tarde. ¿Quieres venir? Sí. ¿Entonces irás? Tengo que repasar mi discurso con Lester. ¿Puede ir también? No puede. Es odioso. Pero es mi amigo. Ay, yo también. Igual que Tyler. Digo, puedes tener diferentes amigos. Te espero, Corqui. Descuida, hija. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Este mueble es de primera clase. Todo me parece poco para las niñas Thatcher. Es precioso. Y es que no todos los sinodobos son iguales. Tenemos unos de caucho novedosos, pero son solo basura. Se rompen enseguida. Estos, en cambio, duran una eternidad. Es porcelana. Ciento por ciento. Qué maravilla. Además, tiene la altura adecuada. Sentarse aquí es como sentarse en un trono. Estoy ansiosa por pasar horas de dicha en él. Está bien, entiendo. No te interesa la plomería. Dime qué te interesa. ¿Ya lo decidiste? No es definitivo, pero siento que me gustaría servir... a alguien de algún modo. Bueno, pues... ¿Cómo se dice? La caridad empieza en casa. ¿Qué tratas de decirme? ¿Cuándo van a reconciliarse? Las malas vibraciones de las dos me producen gastritis. Lo siento. Es que, desde que volví, ella se porta de un modo distante, papá. ¿Ella es distante contigo? Sí. Pues qué raro, Libby. Dice que la distante eres tú. Es porque ella se porta distante conmigo. Paige, yo te amaré siempre. Pero esto es una locura. Tienes que hablar con Libby. Dice ven las nubes, créeme. Todos nos sentiremos mejor. Lo intentaré. ¿Lo harás? ¿Seguro? ¿En serio? Dije que sí. Inténtalo. Te dije que sí. Te amo. Ahora vamos a instalar esta belleza. Lo limpiaremos y quedará como nuevo. ¿No es nuevo? No, estaba en el restaurante de Guido. ¡Oh, papá! No, 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 el asiento no. Ese es nuevo. Por favor, ¿crees que dejaría que mis hijas usaran un asiento usado? Por favor. Ay, Dios. Paige. Quiero hablar contigo. Seguro. Así que tienes que ir con Rona sin herir los sentimientos de Lester. ¿Por qué tiene que saber que irás? Porque él, él es mi amigo. Tú no sabes todo lo que él hace. No tiene que saberlo todo. Así no es como funciona la amistad. Pero vendrá a casa a repasar mi discurso. Llámalo. Dile que irás de compras conmigo. Y yo te llevaré a casa de Rona. Él puede venir más tarde. Y lo que no sepa, no le hará daño. Créeme. Hola. Hola, Corky. Habla Tyler. Hola, Tyler. ¿Qué pasa? Quiero preguntarte una cosa. ¿Te invitó Rona a su casa esta tarde? Sí. ¿Y piensas ir? Sí, bueno, pero... Nada de pero. Nos veremos allá. Ya veremos sodas, rocetas de maíz, música. Será una fiesta. ¿Sí? Sí, vamos hacia allá. Te esperamos en 15 minutos. Sí, ahí nos vemos. Adiós. ¡Yo abro! ¿Cómo estás, jefe? ¿Podemos trabajar? Lester, no puedo. Mi hermana y yo vamos a salir. ¿A salir? ¿A dónde? ¿A dónde? De compras. El evento es en solo dos días. ¿Y tú te vas de compras? Hay prioridades, viejo. Lester, no quiero mentir. Lester, no quiero mentir. Rona me invitó a una fiesta a su casa. No te creo. ¿Dices que Rona te invitó? Sí, yo le agrado. Y Tyler también. Cierto. Tú le agradas. Supongo que yo no fui invitado. Lester, yo no pienso ir. ¿Por qué no? Deberías ir. Finalmente lo lograste. Ya eres muy importante. No me necesitas. Pero, Lester... Ve, y que te diviertas mucho con Rona. Y lo que es más. Tal vez ella quiera ser directora de tu campaña. Porque yo renuncio. Lester, espera. No te vayas. No te vayas. Lo sabía. Lo sabía. Le dije que se mantuviera alejado de Rona. Beca. ¿No piensas comer, Corky? Lo siento mucho, Corky. Te di un mal consejo. No es tu culpa, Peis. Es mi culpa. ¿Trataste de llamarlo y disculparte? Lester cortó la línea. ¿Sabes dónde vive? ¿Quieres que te lleve más tarde? Mamá, me quiero ir ahora. ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, escucha. Lo lamento. Cometí un grave error. No. Fui yo el que cometió el grave error. Me había prometido que nunca volvería a lastimarme. Me engañé a mí mismo. Me dije, confía en Corky. Es tan inocente, es dulce y además es un retrasado. ¿Cómo podría lastimarme un retrasado? Podrás padecer síndrome de Down, pero yo soy el torpe. Pero jamás volverá a suceder y te diré otra cosa. A los chicos no les agradas en realidad. Se burlan de ti. Todo es una broma. Ahora sal de mi habitación. Sal de mi casa. Y sal de mi vida. Está sentado en su cama, que le duele el estómago y no quiere ir a la escuela. Pero hoy son las elecciones. Tiene miedo de hacer su discurso sin Lester. Y ahora piensa que todos los muchachos se burlan de él. ¿Le permitiremos no ir a la escuela? No lo sé. En verdad no sé qué le haría más daño. Corky. Lester no tiene razón en todo lo que dijo. También yo me equivoqué. Algunos chicos se están burlando de ti. Es cierto. Pero muchos otros no sabían nada acerca de alguien como tú. Y ahora que saben, les agradas mucho. Y creo que harías mal en retirarte. ¿Tú crees? Si eso pienso. Pero no puedo decir mi discurso sin Lester. Yo solo. No estarás solo. Si quieres, puedo ser tu nueva directora de campaña. Charles será el segundo en hablar. Sí, señor. Buena suerte. Buena suerte. Gracias. Acaba con él, Smith. Buena suerte, Corky. Corky, buena suerte. Gracias. Hola, Lester. Ahora vuelvo. Lester, un momento. Déjame en paz. Eso quisiera, pero antes te diré una cosa. Sé que mi hermano cometió un error infantil. Y lo lamenta. Y debes creerle. Pero lo que tú haces es mucho peor. Cierra la boca. Jamás ofrezco disculpas. ¿Sabes? Me pareció muy extraño que todo esto fuera una venganza. Aunque creo que en el fondo me resultaba muy comprensible. Pero castigar a Corky sabiendo lo que haces, Mester, debería darte vergüenza. Así que la pregunta final es, ¿qué clase de imagen quieren para la preparatoria Marshall? Mi oponente es sincero, pero... ¿Tiene lo que se requiere? Cuando vayamos a la escuela Lincoln... A pelear ese partido. ¿Quién proyectará la imagen más fuerte? Me parece que yo soy el candidato y por eso pido sus votos. ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Así se habla! ¡Bravo! 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 Tú puedes hacerlo, Corky. Convéncelos. Ahí viene ese bubalicón. Tú puedes, Corky. Acaba con ellos. ¡Vengan, Corky! Compañeros de nuevo ingreso... Yo... Yo... Corky, olvida el discurso. Habla con el corazón. No olvides conectar el micrófono. Compañeros de nuevo ingreso. Atrévete a hacerlo y te las velas conmigo. Mira cómo estoy temblando, Benfield. ¿Quieren callarse? ¿Qué pasa contigo, Tyler? Actúas como si fuera tu hermano menor. Él es mi hermano. Yo quisiera ganar. Pero si no... Aún tengo deseos. Ojalá los muchachos que se burlan de los minos válidos estuvieran en nuestro lugar. Entonces, sabrían que tenemos una vida con muchos sueños y anhelos. Reímos y lloramos. Igual que ustedes. Igual que ustedes. Solo queremos una oportunidad de poder ser sus amigos. Muchas gracias. Así se habla, Corky. También hecho. Corky, 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 Corky. ¡Vamos! ¡Vamos! Este suspenso me mata. ¿Quieres llamar a la escuela? Beca dijo que nos llamaría. ¿Te dolió cuando Corky se opuso a que fueras con él? Sí. Pero valió la pena. Esto no habría pasado hace un año. Está creciendo. Libby, lamento lo que está pasando entre nosotras. Yo también lo siento. Fue muy difícil tomar la decisión. En un momento tendrán los resultados. ¿Steve? Corky, te tengo una mala noticia y otra muy buena. La mala es que Steve ganó. Eso supuse. ¿Y cuál es la buena? Que solo perdiste por 47 votos. Significa que casi la mitad de los de nuevo ingreso votó por ti. Son muchos amigos. Exacto. Bueno, felicidades, Steve. Te felicito también. Hiciste una buena campaña. Debes sentirte bien. Sí. Pues sí. 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 ¿Qué es, Oda? Ya estoy. Por favor, no es necesario tanto sentimentalismo. Por favor, Corky, bájame. Corky, esto no se ve bien. Anda, Corky. Bájame ya. Me haces pasar una vergüenza. Corky. Ya. Por favor, por favor. Corky, no hagas esto. No se ve bien. Corky. Corky. Por favor, por favor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video